No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, lo guardara para mí Si pudiera volver a meter, debería cada día amanecer Una mujer con un corazón lleno de alegría, dando cariño desde el fondo de su corazón Junto a su madre, Doña Digna, pasan la vida de los más tranquilas Se ayudan mutuamente y se cuidan entre sí Dignita coloca su casetera, alista micrófono y le da play a la vida Dejando su imaginación en las letras de esta canción Se olvidan, mucho que pasen los años y largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, tú ni el mar ni el cielo Ni quien me trajo, ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando a ti el momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Desde Santa Bárbara Para Teleprogreso El canal de nuestra identidad Te lleva a esta linda historia Ingrid Chávez No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo